... Próximo homenaje vamos a convocar al señor presidente de Coninagro, Carlos Gareto, que será quien tendrá el honor de hacer la entrega. Se trata de un verdadero hombre de campo. Ese es el calificativo que mejor lo describía y que también más le gustaba, por el significado especial que tiene para quienes sienten que la tarea rural es mucho más que un medio de vida. Nació en Buenos Aires, se graduó de ingeniero agrónomo, fue esa carrera la vía más apta para profundizar su vínculo con el medio rural y aplicarlo exitosamente en el manejo y la administración de sus campos, especialmente en Los Merinos, Loma Verde, Partido de Bransen, donde se hallaba tan a gusto. Allí fue donde desarrolló su afición por la ganadería, dedicándose a la cría de ganado de carne y a la explotación tambera. Primero, con Holando Argentino, a donde obtuvo su famoso gran campeón, el Cadipa, cuyo nombre hacía referencia a las primeras sílabas de los nombres de sus hijos. Después también con sus preciadas vacas Jersey, destacada actuación en la muestra de Palermo, donde fue expositor durante 60 años sin interrupción. Y su otra pasión, la cría ovina, con su excelente plantel Hampshire Down. Pero seguramente su vocación agropecuaria alcanzó su máxima expresión en el terreno dirigencial, a través de su participación directiva en su querida entidad, la Sociedad Rural Argentina. A ella le dedicó más de medio siglo de vida ocupando diversos cargos e integrando distintas comisiones. Quienes tuvieron el honor de conocerlo, pudiendo apreciar la humildad y la sencillez de su trabajo y su actitud característica, siempre componedora y propensa al diálogo. Quienes lo trataron coinciden en que él sabía todo, todo, todo de la rural. Fue un ícono de Palermo y conocedor como pocos de la casona de la calle Florida y de todo lo que ahí se hacía. Con él se ha ido un pedazo de la historia de la Sociedad Rural Argentina. Historia que lo contó en este último medio siglo como uno de sus principales protagonistas. El homenajeado es Charles Videla y lo invitamos a Luciano Míguens a recibir el premio en su nombre. Un momento de homenajes a los presentes y a los que ya no lo están, pero el merecido reconocimiento entonces recibe Luciano Míguens. En nombre del señor Videla, ahora sí, del ingeniero Videla. Muchísimas gracias. Luciano Míguens. Bueno, buenas noches. Hablar de Videla acá en La Rural es hablar, como se ha dicho recién, parte de su historia. Quienes fuimos ingresando a trabajar en La Rural, a formar parte de su consejo directivo, siempre tuvimos la oportunidad de aprender de él, un verdadero hombre de campo, un hombre que La Rural era parte de su vida. Lamento que no esté nadie de la familia para poder recibirlo, pero bueno, realmente he sido muy amigo de él. A su lado estuve prácticamente durante toda mi vida, mi vida que he pasado en La Rural al lado de él, al lado de él como consejero en la comisión directiva, al lado de él acá en el comisariato de Palermo, aparte de él aprendiendo siempre algo más de campo. Así que bueno, realmente me parece muy justo y merecido este homenaje. Y en nombre, sé que le gustaría mucho hoy haber podido escuchar esto, pero bueno, agradezco a la gente de la chacra, a la gente de Cital, que hayan pensado en charles, porque bueno, siempre me recuerdo en aquella primera vez que hicimos el Cita, él estaba, estábamos en las máquinas, desfilaron por la calle Libertador, estábamos al lado de él, viendo pasar las máquinas, y bueno, este fue el comienzo de esta exitosa idea de los Cita, que me alegro que se sigan realizando. Muchas gracias. Gracias.